señores qué tal cómo están buenas noches el día de hoy vamos a realizar un vídeo sobre pentesting y vulnerabilidades sobre tokens jwt este vídeo calza dentro del playlist del examen de preparación del wpt y el wptx ya sabes que hemos hecho simulacros de esos exámenes no te puedo decir exactamente qué va a venir pero créeme que este tema de jwt y su tema clásico a nivel de aplicaciones web no sólo aplicaciones web de hecho aplicaciones móviles y en general aplicativos que hagan uso de endpoints microservicios web service web apps así que aprende de manera general las vulnerabilidades sobre los tokens jwt que es un proceso importante una actividad importante en tu proceso de convertirte en un pentester profesional bien si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos me presento mi nombre es omar palomino yo soy consultor de seguridad ofensiva o ciberseguridad y pentesting ingeniero de sistemas tengo una maestría en gestión de ti instructor oficial de icconcil y tengo una serie de certificados que están allí sumidos en el cuadrito que ven en pantalla en la parte derecha van a encontrar mis redes y mi contacto mi correo electrónico mi cuenta de lindín facebook instagram y el canal de youtube donde va a estar este vídeo claramente a través de todos estos mecanismos ustedes se pueden enterar sobre las charlas que doy las conferencias los en vivo que realizamos y en general sobre ciberseguridad así que dale like y comparte suscríbete suscríbete bien revisamos ahora un poquito antes de comenzar antes de comenzar lo que vamos a revisar el día de hoy a ver hay que entender bien algo para poder identificar las debilidades y las vulnerabilidades en general no solamente los toques jwt sino en general en todo el proceso de ticker hacking y pentesting tienes que entender la teoría base que hay debajo en este caso tienes que entender qué cosa es un toque jwt para qué sirve un toque jwt tienes que entender cómo es que la estructura de un toque cómo es que se firma un toque qué tipo de algoritmos utiliza simétricos asimétricos y a partir de ese entendimiento a partir de ese entendimiento poder plantear las vulnerabilidades y los ataques hacerlo al revés es decir querer ir de manera directa a explotar vulnerabilidades identificar vulnerabilidades no es lo correcto de hecho lo que va a ocurrir es que vas a ser un hacker que ante cualquier cambio o ante cualquier situación no vas a saber qué realizar entonces si tú quieres convertirte en un pentester un ethical hacker profesional de manera seria de acuerdo tienes que entender la teoría que hay detrás y yo te la voy a resumir de acuerdo no pienso hacer toda porque es muy complicado podríamos pasarnos horas pero lo más importante se va a resumir el día de hoy y a partir entonces de este entendimiento planteamos los ejercicios y planteamos los ataques a realizar bien espero que se haya entendido hoy me acompaña el maestro roche así que el maestro roche va a ser testigo de los ejercicios que vamos a realizar sin más pasemos de una vez a explicar cómo es y cómo es que trabajan estos tokens jwt ok listo vamos a proyectar la pantalla y comencemos comencemos bien esto funciona así hay que entender primero qué cosa es un token jwt cómo es que funciona así que para eso tengo aquí yo algunas gráficas que van a ayudar a tu entendimiento primero los token jwt que significa json web token son un mecanismo de autenticación de acuerdo son un mecanismo de autenticación me explico mejor de acuerdo resulta que resulta que el protocolo http es un protocolo que no tiene estado es un protocolo sin estado entonces cada vez que tú realizas una operación el protocolo http no tiene como saber que tú previamente has logueado que previamente te has autenticado piénsalo de esta manera piénsalo de esta manera imagina por un momento que tú entras a tu aplicativo bancario el banco que utilices pones tu usuario con estos contraseñas e ingresas desde tu móvil de acuerdo desde tu móvil listo y ves tus movimientos o ves tu salto ahora le das clic en ver movimientos como sabe el protocolo http que previamente tú ya te autenticaste no tiene como el protocolo http saber que tú otras autenticado entonces como el protocolo http no tiene un estado lo que se hizo fue implementar mecanismos sesiones sobre el protocolo http de acuerdo algo así mira mira la gráfica cuando yo envío usuario y contraseña se crea una sesión en la en el servidor en el aplicativo web en el web service en el web api se crea una sesión y esa sesión luego es utilizada por el cliente o sea que era esta sesión en el cliente y también el servidor y de alguna manera ya estás autenticado y se intercambia en cada operación en cada operación que se realiza se envía en este caso el todo el token o también se podría enviar una cookie de acuerdo entonces funciona así vamos otra manera de poder entender con esto creo que queda claro esta analogía siempre válida si alguno de ustedes es discotequero y le gusta ir a discotecas a mí no pero si te gusta ir en algunas discotecas te suelen poner un brazalete tú ingresas y te ponen un brazalete han visto bien cuál es la idea de este brazalete que si en algún momento tú deseas salir de la discoteca de la reunión y quieres volver a ingresar otra vez no te vas a estar presentando tu entrada ya no simplemente muestras tu brazalete y significa que tú ya has pasado por el proceso de verificación y autenticación lo mismo aquí para cada operación se requiere este toque es un mecanismo de autenticación tú te autenticas con esto bien ahora hay que hacer aquí una separación miren por favor hay varias maneras pero una de las maneras más utilizadas siempre han sido las cookies las cookies de sesión de hecho estas cookies de acuerdo que son el mecanismo que todavía se utiliza en diferentes aplicaciones en diferentes aplicaciones tienen una estructura así son valores totalmente aleatorios si uno revisa una cookie es un valor largo letras número mayúsculas y minúsculas pero no tienen ninguna ninguna manera de poder ser entenderse no son simplemente valores aleatorios se dicen que estos valores son tan aleatorios que tienen una propiedad que es la propiedad entropía significa que significa que la entropía es son valores que no puedo dar con son totalmente random y no puedo dar con con el otro valor diferente entonces estas cookies que es el mecanismo que se utiliza en las aplicaciones desde hace mucho tiempo se pueden resumir en algo así no omar está aquí omar se ha logueado esta cookie le pertenece a omar bien de eso hoy no vamos a hablar de las cookies pero te explico los mecanismos que normalmente se utilizan los toques de acuerdo vamos a ver a los toques son otro mecanismo de autenticación que de alguna manera están reemplazando las de alguna manera están reemplazando las cookies y los toques tienen otras propiedades una cookie no se puede entender su contenido es aleatorio mientras que los toques ya lo vamos a revisar son toques que tienen otra estructura para comenzar están firmados si de manera simétrica o asimétrica pero firmados los toques jwt además están encodeados lo cual significa que se puede decodear yo puedo ver un toque jwt por otro lado como están encodeados y yo puedo ver su contenido eso quiere decir que un toque garantiza la integridad no se pueden modificar porque están firmados de acuerdo pero si se puede ver su contenido o sea no garantiza la confidencialidad es totalmente diferente las cookies como las conocemos no las cookies no se pueden ver son totalmente valores aleatorios los toques si se pueden ver se pueden abrir decodear y al final finalmente los toques no se eliminan como se eliminan unas cookies de hecho los toques por naturaleza no se eliminan sino que expiran se le da un tiempo de vida a las a los toques entonces aquí cambia de manera sustancial el asunto si cambia de manera importante estas cookies nuestros toques ahora nos vamos a centrar en los toques son transferidos hacia el cliente hacia el navegador hacia el navegador que utilices en chrome el firefox y quedan almacenados en los dos en ambos extremos en el servidor y en el navegador todas las operaciones que se realicen a partir de ese momento se envía el toque de acuerdo se envía el toque este token como les había comentado y se puede decodear va a expirar en un tiempo establezca lo establece el desarrollador si lo establece el desarrollar bien entonces eso es un token jbwt no los encontramos en las aplicaciones web nos lo encontramos en las aplicaciones móviles nos lo encontramos en general en cualquier aplicativo que requiere algún mecanismo de autenticación si es que así obviamente lo programó el desarrollador bien bien ahora que ya sabemos qué cosa es un token jbwt y dónde se sabe dónde los encontramos hay que entender la estructura de un token jbwt un token jbwt tiene esta estructura es voy a ponerlo aquí para que se pueda entender un token jbwt más o menos es así unos valorcitos punto otros valorcitos y las comillas otro valorcito punto y otro valor tiene esta estructura tiene tres partes separadas por puntos de acuerdo ya vamos a te voy a mostrar unos ejemplos para que lo puedas ver pero así funciona esto es un token jbwt a simple vista no parece tener sentido porque están encodeados si están encodeados entonces así es y estas tres partes de un token jbwt se dividen así primero están las cabeceras luego está el payload el contenido y finalmente está la firma de acuerdo entonces vamos a entender cada una de estas partes primero las cabeceras del token jbwt los headers tienen esta estructura tienen esta estructura primero van los algoritmos que van a firmar el token jbwt por lo general vamos a ver cosas como hmac y el ya algo así ahora hay que entender hay que entender que pues para firmar yo puedo utilizar criptografía simétrica y asimétrica el primero el hmac es una criptografía simétrica y el rca es una criptografía asimétrica tienes que entender que lo puedes firmar de manera simétrica o asimétrica que se entiende por eso o sea que es eso como como lo entendemos cuando es simétrica un passphrase una llave compartida la misma en el origen la misma en el destino eso es simétrica y la simétrica utilizamos llaves públicas y llaves privadas es importante esto porque cuando planifiquemos los ataques es importante conocer que tipo de criptografía vamos a utilizar o se utiliza además además de los token jbwt perdón además de los algoritmos en la header del token jbwt hay otros parámetros que se utilizan dentro del header que van a ser importantes para buscar vulnerabilidades una de ellas es el jku ¿de acuerdo? el jku es un parámetro que si yo lo defino yo lo defino puedo decir una url donde va a estar la llave que va a firmar el token así que es importante por otro lado tengo el jbwt que es de por sí la llave yo puedo colocar la llave entonces estos parámetros que van dentro del header son importantes para los ataques lo vamos a ver luego en la práctica no te preocupes por otro lado tenemos el contenido del payload ad es decir el cuerpo lo que hay dentro el contenido en sí por lo general por lo general en este contenido vamos a encontrar algo así como el usuario su perfil en algunos casos para no creerse hay passwords se coloca nunca falta un programador que pone dentro del cuerpo del payload en el payload ad del token información sensible y luego obviamente un parámetro de cuando expira ese token ¿no? si es que el token dura una semana dos semanas un día unas horas este es otro de los errores comunes que cometen los desarrolladores ponen una expiración extremadamente longeva, larga ¿no? y por último está la firma en sí ¿sí? entonces como yo firmo el token con el contenido si alguien modifica el contenido no hace match con la firma y al no ser match con la firma pues el token es inválido el token es inválido esa es la estructura ya se sabe que viene dentro del token por otro lado ahora sí conociendo qué es el token ¿sí? cómo es su estructura qué cosa hay en la cabecera qué cosa hay en el payload y qué cosa es en la firma vamos a identificar qué vulnerabilidades puede tener un token JWT para comenzar una de las vulnerabilidades más clásicas es que expone demasiada información en el payload ya te mostré que a veces ponen demasiada información perfiles, identificación, fecha de creación de un usuario el desarrollador por no querer digamos desarrollar más y limitarse en la información pone toda la información en el payload y pues muchísimas gracias desarrollador por darnos trabajo muchísimas gracias de corazón pero esa es una de las vulnerabilidades clásicas otra vulnerabilidad clásica en los tokens JWT en los tokens JWT es que la validación de la firma o es incorrecta o no se realiza ¿sí? acuérdate que la firma la validación de la firma me sirve para dos cosas primero para saber que nadie ha modificado la estructura el payload el cuerpo del token JWT imagínate que el usuario fuese no sé voy a poner acá o palomino y tenga un perfil de usuario básico pero si yo luego modifico el token y acá pongo que es el usuario administrator y su perfil es el perfil de admin ya está llega al otro extremo se abre el token JWT coge el usuario coge el perfil y realiza las operaciones entonces no se puede mover no se puede alterar el contenido el cuerpo el payload del token JWT y para que garanticemos que eso no ocurra se firma este token bien si este mecanismo de firma no es el correcto es ahí donde vienen las vulnerabilidades por ejemplo existen muchos desarrolladores que por ahorrarse trabajo no firman el token lo dejan sin firma o hacen una validación incorrecta de la firma entonces no lo firman no hacen una validación adecuada y es ahí donde el atacante empieza a modificar la información bien esas son las vulnerabilidades que vamos a ver en los ejercicios por otro lado por otro lado si ya te diste cuenta que el gol máximo para poder vulnerar un token JWT es cambiar este contenido cambiar el contenido que va en el payload una de las cosas que se puede hacer es vamos acá voy es modificar este contenido a través de la firma entonces imagínate que la firma sea simétrica como que como habíamos hablado es decir hay una un passphrase una contraseña compartida en el servidor ¿de acuerdo? que se utiliza para firmar si yo sé este passphrase esta contraseña pues firmo y se acabó entonces yo puedo dar con la contraseña en el caso de que se utilicen firmas simétricas ¿de acuerdo? en el caso de que se utilicen firmas simétricas entonces si la contraseña de firmado es débil y yo doy con esa contraseña es un tema de cracking pues ya vulneré el token JWT porque podría firmarlo por otro lado si la criptografía utilizadas es la simétrica o sea llaves públicas y llaves privadas puedo hacer inyecciones a nivel de las cabeceras en el JWK en el JKU o en el KLD que ya vamos a hablar de estos parámetros que te conversaba aquí hace un momento ¿no? entonces yo puedo colocar un JKU y poner por ejemplo la URL de la llave de firmado o puedo colocar un JWK e indicarle de manera explícita donde está la llave de firmado entonces estos detalles los vamos a ver luego en el ejercicio y por último por último también vamos a hacer ataques de algoritmos de confusión en otras palabras este es un temita un poquito más avanzado que vamos a ir viendo más adelante pero si yo puedo eh... confundir por eso se llama confusión al token JWT la validación que se realiza y yo digo en vez de RCA utiliza HMAC y el sistema la librería lo soporta pues ya lo modifico a mi con B a mi conveniencia entonces vamos a hablar de eso más adelante pero esas son las vulnerabilidades lo importante es que entiendas y con esto acabo la teoría con esto acabo la teoría es que si tú has entendido el gol máximo es modificar el cuerpo el payload de ese token JWT y para poder modificarlo tienes que hacer tus pruebas si es que no valida bien esta firma o si es que ni siquiera la valida o si es que encuentro el passphrase la llave compartida para poder yo firmar mi propio token y modifico el contenido o si le puedo agregar cabeceras en los tokens en la firma JKU JWK para utilizar una firma específica en la que el atacante quiera hacer y por último los ataques de confusión entonces eso es importante ya he acabado la teoría vamos a comenzar con la práctica bien comencemos con los ejercicios vamos a abrir nuestro bursuit como siempre vamos a trabajar con la versión community que nos viene bastante bien para este ejercicio o para todos los ejercicios y vamos a desarrollar como siempre los ejercicios de port twitter es decir las herramientas que los ejercicios que nos da el mismo bursuit para poder practicar con las vulnerabilidades a nivel de token JWT algunas consideraciones previas ahora que estoy abriendo el bursuit ya está necesito instalar dos plugins dos plugins que nos vienen bastante bien uno es el jsonwebtokens así con S jsonwebtokens voy a tratar de hacer un poquito de zoom ahí quizás bien jsonwebtokens y el JWT editar si esto ya después lo van a lo van a revisar pero necesito tener estos dos plugins los instalan aquí por si en algún momento no lo han no lo han visto es aquí donde dicen extensiones después de las extensiones nos toca buscar aquí donde dice VAP store y aquí buscamos por ejemplo JWT editor que yo ya lo tengo instalado tendría que reinstalarlo no lo voy a hacer y el jsonwebtokens con S al final que ya también lo tengo instalado si esos dos plugins nos van a servir además hay algunos recursos a nivel de páginas web que son importantes esta página que están por aquí que es un clásico que es el JWT punto IO viene bastante bien esta paginita la vamos a utilizar bastante ahora de hecho el cyberchef también nos ayuda les voy a explicar sirve para muchas cosas pero tiene una sección asociado al JWT y por último tenemos esta paginita que tiene unos scripts interesantes de los ejercicios entonces los ejercicios que vamos a desarrollar se podrían también desarrollar con estos scripts en python pero yo personalmente prefiero en verdad prefiero trabajar con los plugins de bursuit me vienen mucho mejor estos plugins son mucho más prácticos visiblemente igual estos scripts que están en python que les acabo de mostrar hace un momento vienen bastante bien bastante bien bien comencemos entonces una vez que ya se han instalado los plugins voy a abrir como siempre mi navegador que viene con el bursuit y vamos a entrar a bursuit para ingresar a los laboratorios creo que ya estoy logueado si no logueo bien ya estoy ya cargo ya estoy logueado hay que ir a la sección JWT aquí están JWT y vamos a ir desarrollando ejercicio por ejercicio bien pero antes de eso como todavía no has visto o mejor dicho todavía de repente no está familiarizado con un token JWT vamos a crear para eso nos ayudan estos scripts yo voy a utilizar este primer script que está por acá lo voy a descargar no es nada complicado a ver aquí para poder descargarlo bien ya está lo descargamos tenga a la mano siempre una pequeña consola y wget ya está listo lo hemos descargado aquí está 0 JWT intro voy a dar algunos permisos y vamos a analizar vamos a leerlo primero este es un pequeño script súper básico que nos crea un token JWT nos crea un token JWT pero hay que entender un poquito de cómo se crea este token funciona así mira este va a ser un token JWT creado de manera simétrica ya hablamos un poquito de eso en la introducción pero este es simétrico lo que significa que necesitamos una llave compartida acá está que va a ser integrity o integrity ¿de acuerdo? luego te acuerdas que además de esta llave compartida hay un payload se va a utilizar estos algoritmos el HMAC y el SHA256 también ya hablamos de eso en la teoría y listo eso es todo entonces tengo el algoritmo tengo la llave compartida tengo el payload y con eso voy a generar una firma ¿de acuerdo? voy a utilizar una firma se verifica el token acá se crea la firma y acá se verifica muy bien por otro lado aquí acaba esta primera parte del código y por otro lado voy a modificar el payload dice que vaya en vez de colocarle CryptoCat va a colocarle admin ¿sí? y va a repetir el procedimiento es decir va a firmarlos pero la firma no va a valer obviamente simplemente acá se está concatenando bien es tratar de modificar y utilizar la misma firma no se puede entonces vamos a ejecutarlo necesito que veas el código ya funcionando bien ese es el token original o sea el válido porque la firma hace match el token es válido y si se dan cuenta aquí la firma es la misma o sea esta última sección es exactamente la misma que la superior voy a agrandar esto un poquito para que se vea mejor ahí está ¿sí? ese es el token original aquí se ve claramente voy a agrandarlo ya está listo yo veo aquí el token JWT la primera parte que es la cabecera la segunda parte hasta aquí abajo que es el payload el contenido y por último veo la última sección que es la firma se hace una validación y el token es válido porque la firma se ha sido creada con esta información si yo quiero cambiar el contenido el cuerpo de de este payload como se ha utilizado por aquí yo lo cambio mira este de aquí no es igual que este que está por acá cambia totalmente pero la firma es la misma obviamente el token no es válido porque la firma no hace más si entonces esto funciona así mira yo puedo coger un token JWT así te lo vas a encontrar lo copias vas hacia la página web JWT.io pegas el token JWT y aquí está la parte de rojo la parte de rojo de color rojo es la cabecera ahí está uno se da cuenta uno se da cuenta aquí que es una cabecera o un token JWT firmado de manera simétrica el h así lo de lo determina hmac y luego acá está el payload que da el id del usuario 420 ahí está y el username y el rol también y finalmente la firma finalmente la firma ya está listo de hecho si yo coloco la firma aquí vamos a borrarlo no sé si aquí funciona pero debería ahí está firma verificada si yo la cambio va yo sé que cambiaba no aquí no pero bueno ahí está donde si funciona la firma la verificación de la firma es aquí en la página de Cyberchef viene la verdad bastante bien mira podemos utilizar esta opción que es para decodear lo coloco aquí y lo decodeo a ver aquí decode bien ahí está si viene bastante bien también tengo la opción de verificar entonces voy a borrar esta que está por aquí y le doy click acá en verificar no hace match la verificación porque la llave compartida es secret pero si yo pongo otro tampoco tampoco pero si coloco ahora sí hace match entonces este es la llave compartida la llave secreta que se utiliza para poder firmar ese toque entonces puedo utilizar o esta página que es mucho más rápido digamos jbt.io y aquí puedo ver voy a borrar una vez más con el decode el contenido del payload solo que no se ven los headers no se ven la firma pero bueno creo que acá creo que acá se puede utilizar este design no aquí no pero bueno las dos páginas nos vienen bien el jbt.io y este cyberchef yo prefiero utilizar el cyberchef para algunas cosas y el jbt.io para otras viene bastante bien esto que está por aquí bueno ya sabes este repositorio tiene una serie de scripts hemos utilizado el primero para generar un token podríamos cambiar este script no perdón podríamos cambiarlo ya según te convenga no nano por aquí si ese es el cuerpo podrías cambiar el cuerpo y agregar otras cosas pero bueno eso por el momento escapa de este vídeo ahora que ya viste un token vamos con el primer ejercicio de acuerdo el primer ejercicio no podemos demorarnos más voy a minimizar esto que está por aquí y voy al primer ejercicio espero que esté quedando claro cómo es que funciona esto una vez más te hago recordar que asumo que ya conoces que estás familiarizado con el uso de el burr suite o el bar suite si no no te preocupes es realmente sencillo aunque parezca a veces un control de mando de un avión que tiene muchas opciones pero no no es tan complicado así que presta atención y conforme vas desarrollando los vídeos de todo el curso vas a ir aprendiendo el manejo del burro bien comencemos con el primer ejercicio el primer ejercicio dice así hay que leerlo dice que vamos a realizar un bypass de la autenticación a través de una firma que no es verificada una firma que no es verificada nos dice que lo que tenemos que hacer es modificar el token JWT de acuerdo y para ganar acceso a la sección de digamos de la sección del administrador y borrar el usuario Carlos nos dice que para poder ingresar al sistema necesito o voy a utilizar las contraseñas Winner y Peter bien vamos entonces el primer ejercicio es una firma que no es verificada está sencillo si la firma no es verificada simplemente cambio el contenido no se verifica la firma y eso es todo es el bypass fácilmente a ver ingresamos al laboratorio número 1 vamos bien listo ya estamos por aquí voy a modificar lo más que pueda el burp para estar ahí en paralelo algunos detalles voy a agregar esta es la página que acaba en 0.57 es una página aleatoria voy a ir aquí al target es la primera la 0.57 y la voy a añadir al alcance al scope voy aquí al proxy y le digo que solamente me muestre el alcance para que no me muestre otro tipo de información del navegador en el navegador simplemente un tema de una mejor visión ok voy a acceder aquí my account el usuario era Winner la contraseña es Peter e ingreso ya está estoy dentro de la sección y voy a obviamente tratar de ingresar a la sección admin como dice el ejercicio y no se puede no dice que esta sección es restringida solo para un administrador bien que me interesa vamos a revisar por aquí los requests voy a coger este request el de la sección el que llama a la sección admin y la voy a enviar al repetidor para analizarlo con carita a ver voy a esto agrandarlo un poquito y acá tenemos el token jbt este token tiene una peculiaridad presteme atención por favor porque esto es poco común pero a veces pasa a veces pasa en este caso lo han embebido dentro de una cookie normalmente es muy raro encontrar esto normalmente los encuentras como un header authorization o sea no una cookie sino un header authorization pero en este caso lo han embebido dentro de una cookie no te compliques que en la práctica va a ser lo mismo bien dicho esto continuemos continuemos si yo cojo este token mira aquí es donde entran a funcionar los los plugins tengo el jsonwebtokens este que está por aquí y tengo este otro plugin que es el jbt con cualquiera de los dos nos viene bien en algunos casos voy a utilizar el jsonwebtoken y en algunos casos el jbt o puedes utilizar ambos si es que quieres no hay diferencia entonces mira aquí en este caso lo que necesitamos es cambiar simplemente el usuario administrator y como la firma no es verificada porque eso es lo que dice el ejercicio es decir modificas el contenido la firma no se valida y como no se valida podrías cambiarlo vamos a ver voy a dar en send voy a dar acá en render para que se vea mejor y ya estoy dentro de la sección digamos administrador y puedo borrar el usuario carlos lo viste sencillo es el más básico de todos voy aquí al row ya se ha generado el token jbt y para poder hacerlo aquí en el navegador la manera más fácil que es inspeccionar botón derecho inspeccionar el código y las ir a la sección application y cambiar aquí reemplazar el valor de la cookie con el token jbt que hemos obtenido actualizo la página y borro el usuario carlos ya está el ejercicio ha sido resuelto es súper básico súper sencillo porque aquí queda claro que yo puedo modificar el contenido el payload y como la firma no es verificada es fácilmente accesible está bien listo listo ese es el primer ejercicio súper básico vamos al segundo ejercicio voy a cerrar esto que está por aquí y comenzamos con el segundo ejercicio bien el segundo ejercicio nos dice que no hay una adecuada verificación de la firma acá voy a colocarle este fue el ejercicio 1 para que nos confundamos voy aquí al proxy y nos dice que el objetivo es el mismo borrar el usuario carlos accediendo a esta sección restringida del admin y nos dice que el token de acuerdo jbt no está validándose de manera correcta no está validándose de manera correcta en el primero ni siquiera se validaba de acuerdo en cambio en el segundo vamos a ver qué ocurre es decir de repente de repente ni siquiera es necesario enviarle una firma ni siquiera es necesario enviarle una firma toca probar toca probar el primero no valida la firma y el segundo vamos a ver cómo funciona bien ya estamos en el segundo ejercicio voy a hacer un clear history del burp voy a revisar el scope este termina en 0.60 aquí el target add to scope y aquí proxy history voy a ingresar con el usuario winner y peter como nos dice el ejercicio y luego ya saben vamos a tratar de ingresar a la sección admin que es la sección que está restringida repetimos el procedimiento en este caso voy a volver a coger el request admin lo voy a mandar al repetidor aquí en el repetidor voy a colocarle ejercicio 2 ya estamos y podemos coger una vez más el token revisarlo entenderlo pero ya saben para eso nos ayudan los plugins aquí tenemos el json web tokens este plugin nos ayuda a ver está firmado con RCA es una firma asimétrica tiene por aquí cuánto tiempo la expiración del token y el usuario qué pasa si yo lo modifico administrate y lo envío send de acuerdo mira me dice que no no tengo no está autorizado pero qué significa no significa que está validando de alguna manera la firma la está validando valida y no hace match valida y no hace match pero qué ocurre qué pasaría si yo decido por ejemplo no firmarlo no firmarlo que llegue sin firma cómo reacciona el sistema en ese caso entonces por aquí por ejemplo este plugin tiene una sección que dice qué algoritmo utilizar mira ninguno puede ser escrito de alguna de estas maneras normalmente se utiliza este acto de minúscula pero es cuestión de probar no va a utilizar ningún algoritmo para firmar si el sistema soporta recibe la cabecera y te dice hey mira me han dicho que esto no requiere ningún algoritmo y no hay firma abajo mira cómo desapareció la firma y lo digamos lo recibe y lo procesa bueno bien por ti pero tienes que probar no hay de otra entonces probemos le he puesto que no hay ningún algoritmo se ha cambiado el payload el cuerpo ahora está en administrator le doy clic en send y ya tengo acceso hasta código 200 tengo acceso a la sección administrador en este caso ni siquiera había que firmar recibe si yo modifico la cabecera y le digo que no hay ningún algoritmo se borra la firma y ya está lo puedo ver aquí miren en row puedo ver que este token JWT tiene solo dos secciones la cabecera el payload y el último punto queda en el aire o sea no hay una firma lo copio ya sabes el procedimiento botón derecho inspeccionar voy aquí en application reemplazo el valor anterior con el nuevo token JWT ya sabes el procedimiento si no lo repito botón derecho inspeccionar voy aquí donde dice application reemplazo el nuevo valorcito actualizo la página ya tengo el acceso a la sección admin borro el usuario Carlos y el segundo ejercicio ha sido resuelto el segundo ejercicio ha sido resuelto entonces a ver vamos dos ejercicios re básicos el primero es que llega la firma llega una firma se valida que hay una firma pero no se verifica hay desarrolladores que hacen eso acuérdate que tú juegas con el error del desarrollador tú no sabes donde el desarrollador puede cometer un error tienes que probar todo entonces envías con firma se recibe se valida que hay firma pero luego no se valida si la firma hace match ese es el primer ejercicio y el segundo ejercicio es que si yo modifico la cabecera le digo que no hay ningún algoritmo para firmar y se borra la firma que pasa en el otro extremo lo recibe dice el otro extremo dice no hay algoritmo no hay firma y como no hay algoritmo lo dejo pasar ese es otro mecanismo vamos con el tercer ejercicio cambiando un poquito el escenario si estos dos ejercicios han sido si has observado bien en la cabecera con firmas RCA o sea criptografía asimétrica vamos a ver alguno ahora que sea una firma simétrica y que tipo de ataques hay sobre estos vamos voy a puedo cerrar esto que está por aquí voy al ejercicio número 3 el ejercicio número 3 nos dice lo siguiente mientras que voy leyendo voy accediendo al laboratorio para ir ganando algo de tiempo el ejercicio 3 nos dice que en este caso el token JWT el token JWT ha sido afirmado de manera simétrica si y que tiene una llave una secret una llave secreta secret key que es débil que es débil entonces utilizando algún mecanismo de fuerza bruta diccionario puedo yo obtener esa llave a ver entendamos lo siguiente por favor entendamos lo siguiente primero voy a agregar esto al scope 00cb target 00cb a tu scope ya está listo voy a hacer un clear history para que no haya nada más y voy a ingresar winner y peter como siempre ya estamos y ya sabes el procedimiento es el mismo voy a tratar de ingresar a admin obviamente voy a fallar no funciona pero me interesa el request para luego analizarlo en el repetidor voy aquí al repetidor ejercicio número 3 bien ya estamos listo vamos a analizar una vez más lo que ocurre por detrás en el token jbt estos plugins nos ayudan a decodearlo nos lo hacen mucho más fácil bien primero lo primero nótese aquí que está ocurriendo aquí en el algoritmo hay un h de acuerdo hay un hay una h por aquí lo que significa lo que significa que esto es un hmac o sea un algoritmo simétrico simétrico en el ejercicio 2 mira aquí por favor había un lo cambiamos pero en el ejercicio 1 y en el ejercicio 2 inicialmente está el r de rca un algoritmo asimétrico en este caso tenemos el hmac es simétrico que significa eso por eso es importante que hayas entendido la teoría significa que hay una llave secreta en el servidor que firma el token esta llave es obviamente secreta si yo tuviera esta llave sabría modificar el token y firmarlo llega el servidor la firma se verifica todo bien por eso esta llave secreta debería ser obviamente super secreta nadie la debería conocer se recomienda de manera general utilizar criptografía simétrica y no simétrica pero bueno tú te vas a encontrar en algunos casos con simétricas entonces si esta llave simétrica es débil y tú la encuentras bingo eso es todo lo que tienes que hacer entonces vamos a encontrarla ¿cómo hacemos? un ataque de diccionario voy a ir aquí voy a coger el token jbt voy a coger el token jbt y vamos a utilizar como siempre nuestro infalible hashcat creo que la mayoría de las personas están familiarizadas con el hashcat ¿no? a ver algunas cosas el hashcat tiene muchísimas opciones entonces yo no sé cuál es el modo de operación cuando me enfrento un jbt necesito hacerle simplemente un help y un grep para encontrar el módulo el modo, perdón que es 16500 entonces sería hashcat menos m 16500 menos a para decirle que es un ataque de diccionario es un ataque de diccionario y le paso el token le paso el token después del token este token lo he sacado claramente es esto que está por aquí ¿sí? y después de eso después de eso necesito yo enviarle un diccionario podemos utilizar como siempre usr lo borré lo borré usr share wordlist y el famoso rockview así que es reconocido para todo lo que es procesos de ctfs el rockview casi siempre le da los ctfs son desarrollados para que el passphrase esté en rockview entonces darle un enter y nos toca esperar unos minutos o segundos dependiendo de tu procesador cuál es el passphrase ya salió de hecho está súper rápido pero bien la palabra secreta la llave secreta con la que se firma es secret 1 el secret 1 el secret 1 y con eso podemos firmar entonces vamos a utilizar esta llave secreta para firmar el token modificando claramente vamos sería así voy por aquí una vez más al json web token y lo que necesito es ver si tengo como firmarlo con este con este o con este plugin va voy a probar con este primero quiero como siempre ser el usuario administrator aquí no lo estoy escribiendo administrator y necesito firmarlo yo con algo nuevo bueno entonces acá puedo poner este es déjeme ver si con esto lo puedo firmar recalcular firma aquí está y la llave secreta es secret 1 o sea le doy en recalcular firma mira que pasa si yo pongo otro valorcito cambio pero este es secret 1 entonces agrego el secret 1 y vamos a ver como nos va send bien ya cargó y tenemos acceso va súper sencillo pero importante entender lo que pasó por detrás nos toca coger una vez más el token JWT mira la página botón derecho inspeccionar application actualizo la página borro el usuario Carlos y tenemos el tercer ejercicio resuelto bien listo importante entonces la teoría importante la teoría que hay detrás en este caso era criptografía simétrica y al encontrar que utiliza una llave secreta de fácil adivinación la utilizamos firmamos esta llega al otro extremo se valida la firma es correcta y puedo modificar por eso el token JWT vamos ahora con el ejercicio número 4 en este ejercicio número 4 5 y 6 la la lógica es diferente voy a modificar las cabeceras del token JWT les voy a agregar unos parámetros ya vamos a ver en el ejercicio y repasamos para qué sirven estos parámetros de tal manera que modificando estos parámetros también puedo modificar o de alguna manera modificar la firma y con esa firma si yo la logro modificar a mi conveniencia firmo todo el token y accedo así que vamos al ejercicio número 4 voy a ir borrando como siempre esto que está por aquí ejercicio número 4 vamos a hablar de la cabecera el parámetro JWK que va en la cabecera voy a voy a acceder al laboratorio mientras que va cargando voy explicando un poquito de la teoría vamos explicamos la teoría mientras que va cargando la página la teoría es esta ya la hicimos al inicio ese es el token ya lo has visto la cabecera el payload la firma y en la cabecera ves normalmente el algoritmo con el que se firma cierto pero ahora vas a ver algunos parámetros adicionales vas a ver el parámetro JWK y vas a ver el parámetro JKU no es convencional encontrarlo pero si lo encuentras o si no aparece inclusive lo puedes añadir y ver que pasa en el servidor si el servidor lo recibe algunas librerías y algunos programadores lo reciben no lo validan y como lo reciben tienen una funcionalidad comencemos con el primero que es con el JWK que es el que vamos a utilizar en el ejercicio número 4 en el ejercicio número 4 con el JWK lo que yo hago es colocar la llave para firmar porque esto es criptografía asimétrica es decir yo mismo en este parámetro coloco la llave eso llega al otro extremo llega al otro extremo voy a explicarlo una vez más les decía que esa es la estructura del token JWT ya saben la cabecera el payload y la firma y que en esta cabecera existen unos parámetros que son el JKU el JWK por el momento concéntrate en el JWK y este JWK me permite a mí colocar ahí la llave para firmar coloco la llave para firmar de tal manera que como yo puedo colocar la llave y si el servidor lo acepta acepta la llave que yo he colocado firmo el token JWT con el cuerpo modificado bien esa es la idea esa es la idea modificar ya yo mismo manipular y decirle esta es la llave con la que tienes que firmar si yo estoy en esa capacidad colocando este parámetro que forma parte del estándar del token JWT no vayan a pensar que me lo inventé no el estándar del JWK dice que existe un parámetro en la cabecera que es JW perdón el estándar del JWT dice que hay un parámetro que se llama JWK donde yo puedo poner la llave si ahora que lo acepten en el otro lado es otra historia depende del programador vamos al ejercicio para que quede más claro ese es el ejercicio número 4 entonces como siempre voy a agregarlo al scope 004 voy aquí al target add to scope y aquí al repetidor perdón al proxy voy a hacer un clear history bien ya está voy a ingresar winner peter esto es lo que hacemos en todos los ejercicios cedo a la sección admin no se puede pero me interesa capturar la solicitud del request enviarlo al módulo repetidor y analizarlo bien analicémoslo 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 tengo aquí algoritmo una criptografía asimétrica llaves públicas llaves privadas aquí no puedo utilizar el hashcat para encontrar la llave secreta esto es una llave pública y una llave privada ya saben otro mecanismo criptografía básica así que no tengo cómo hacerlo si podría probar cambiando administrador pero en estos casos en este caso no va a funcionar bien que podemos hacer entonces es aquí es aquí donde entra este pequeño parámetro que es el jwk es el jwk necesito entonces necesito crear entonces una llave una llave para poder hacer esto voy a ir al jwt editor puedo utilizar cualquiera de los dos planes pero en este caso el jwt editor viene mejor si voy a ir al jwt editor y voy a crear una nueva llave asimétrica creo la nueva llave asimétrica y voy a obviamente a generar genero la llave esta llave es la que me interesa esta llave es la que me interesa esta llave es la que me interesa le doy aquí clic en ok vuelvo al módulo repetidor y yo tendría que añadir manualmente aquí pero este plugin tiene una opción genial esta en la parte inferior voy a subirlo un poquito para que se vea mejor porque si no se pierde ahí esta en la parte inferior tiene una sección que dice attack y aquí dice embeber jwk ya sabes para que sirve el jwk le doy click en embeber obviamente tenemos la única llave que tenemos para poder firmarla la vamos a embeber no hay más si tuviéramos más de uno podríamos escoger la llave y mira ahora por favor en automático se ha modificado el token jwt acá se ve ahora la cabecera aparece este parámetro nuevo jwk eso no había esto ya sabes de dónde lo ha sacado si entonces yo le estoy enviando la llave ahora me toca firmarlo firmo obviamente con la única llave que tengo y ya estamos listo le voy a dar clic en send y me dice que a ver render no estoy actualmente autorizado hay algo que me ha faltado realizar a ver veamos ah claro que sí me faltó cambiar aquí administrator lo repetimos firmamos embebemos el token jwk perdón en la cabecera y lo volvemos a firmar firmamos send ya deberíamos poder acceder listo ya está hemos accedido entonces notes aquí lo importante de la teoría el jwk es más aquí se puede ver o si quieres lo llevamos voy a copiar lo voy a llevar a la página de jwt.io y acá vemos de repente un poquito más claro esto no existía esto no había yo lo he añadido y entonces es allí donde yo mismo coloco la llave esta es la llave ¿de acuerdo? y obviamente yo le mando la llave cambio el cuerpo y la firmo con esta misma llave y si el servidor recibe el parámetro jwk y dice hey mira acá me manda la llave lo ha firmado con esa llave para mí es válido todo es válido listo listo entonces funcionó voy a copiar esto voy a ir al navegador una vez más voy a inspeccionar cambiar el valor del token jwk y resolver el ejercicio actualizamos la página delete carlos y hemos resuelto el ejercicio número 4 vamos al ejercicio número 5 que tiene una similitud pero que no es igual tiene una similitud porque ahora vamos a utilizar otro parámetro ya no el jwk sino el jk si ya les explico vamos ejercicio número acá está 5 bien leamos el ejercicio número 5 el ejercicio número 5 nos dice lo mismo básicamente que tenemos que borrar el usuario carlos accediendo a este panel de administrador que ingresemos con el usuario winner y peter pero nos dice en este caso que mira el servidor soporta el parámetro jk en la cabecera revisemos una vez más la teoría revisemos una vez más la teoría para que esté claro el jk el jwk es colocar la llave sí en cambio en el jk yo voy a colocar la url de la llave es decir una url no la llave en sí sino un servidor remoto donde está la llave se puede se puede vamos a ver cómo funciona este ataque no olvides voy a ir cargando el laboratorio no olvides por favor que estos estos parámetros el jk u el jwk vamos a utilizar uno más en un momento el k por ejemplo no son parámetros que uno se inventó de la nada están dentro del estándar del jwt jwt soporta esos parámetros bien listo siempre es importante hacer la precisión vamos por aquí entonces ya accedí a este laboratorio este era el ejercicio 4 vamos a llevar un orden y ahora voy a ir al ejercicio 5 este termina en 00db así que voy a ir aquí al target 00db lo agrego al scope y por aquí un clear history bien como siempre el mismo procedimiento cada vez más rápido winner y peter y accedemos a la sección admin winner peter tratamos de acceder a la sección admin no vamos a poder me interesa el request lo mando al repetidor ejercicio número ejercicio número 5 bien ahora vamos a jugar con otro parámetro el jk u ya te expliqué para qué es necesitamos hacer una figura parecida a la anterior parecida a la anterior mira voy a borrar esto si es que quieres para hacerlo de nuevo me toca crear una vez más una nueva llave asimétrica la genero aquí está y voy a copiar en este caso necesito copiar esta llave porque esta llave la tengo que colocar en un servidor remoto si bien voy a copiar el ejercicio ya nos da este servidor remoto esto está preparado el mismo laboratorio nos da un servidor remoto así que voy a ingresar a este servidor remoto y voy a añadir allí las llaves la llave que está por aquí entonces aquí es cuestión de colocarle un nombre colócale el nombre que tú quieras este va a ser la url que vamos a utilizar así que utilízale no sé yo he utilizado esto en vivo en el webinar que realizamos aquí no te olvides que el content type no es html sino es un json así que es application json application json y aquí en el body me toca agregar la llave si me toca agregar la llave algunas cositas previas antes de agregar la llave hay que decirle obviamente que son llaves o sea esto que he copiado hace un momento perdón esto que está por aquí a ver doble clic aquí está esto hay que copiar ya lo copié y hay que colocarlo aquí está bien pero antes de colocarlo tengo que declarar que son llaves entonces tengo que abrir unas pequeñas unos pequeños corchetes previos solamente eso que es así no te vayas a olvidar de colocarlo a ver permítame un segundo ah no quiere vamos sería así entonces aquí abajito keys dos puntos y abro no quiere a ver listo ya lo añadí no quería hace un momento pero bueno ya estamos listo entonces ya lo añadí por aquí esta llave y del mismo modo tengo que agregar al final para poder cerrar si ves las mismas llavecitas ahí está cierro esta llave cierro la llave principal y ahora sí puedo copiar el contenido necesario de esta llave lo copio y lo pego obviamente lo almaceno y ya está listo tengo este servidor remoto voy a copiarlo de manera correcta tengo este servidor remoto que tiene la llave de firma si tiene la llave de firma algunos detalles importantes que necesito aquí sí necesito un valorcito importante la url y el kid que es el identificador de acuerdo de la llave el id de la llave eso sí lo necesito entonces voy a copiar por aquí la url sería por acá voy al módulo repetidor al plugin jbt editor y necesito aquí agregar un parámetro que es el jk no tengo no hay una opción aquí para poder agregarlo manual de manera automatizada así que me toca agregarlo manualmente coloco jk y copio aquí la url ya sabes de dónde he sacado esta url no es al azar voy a copiarlo bien por acá que más me toca hacer cambiar el usuario administrador pero no te olvides que en este caso necesito cambiar el kid que es el identificador de de esta de esta firma entonces lo puedo sacar de hecho de por aquí kid acá está el kid lo copio voy por aquí voy por aquí al módulo repetidor va desapareció me suele pasar esto a veces es decir que desaparece las pestañitas del editor no sé por qué pero bueno en todo caso se vuelve a hacer lo manda al repetidor ahora vuelve a aparecer es una cosa muy extraña que se puede hacer no sé mira mi cara de excepción son cosas que pasan simplemente entonces un poquito más rápido esta vez un poquito más rápido para no demorar mucho lo que necesito agregar aquí es el jk no te olvides jk agrego la url voy a copiarlo un poco más rápido bueno el kid que ya lo he copiado lo voy a agregar una vez para no perderlo la copia en memoria ahí está el kid ya sabes y el jk tengo que agregar esta url de este servidor remoto que ya nos da por swigger un servidor remoto para probar si si no si no tendríamos que utilizar algún otro plugin de burr que en algunos momentos hemos utilizado para hacer exfiltración de datos pero por el momento eso no no es necesario bien ya está entonces tengo he cambiado el kid el identificador de la llave he agregado la url donde está esta llave tengo que cambiar el usuario aquí administrator ya lo he cambiado el usuario administrator vamos bien y me toca ahora firmarlo me toca ahora firmarlo lo voy a firmar no te olvides que hay que firmarlo por aquí con la única que tenemos y lo enviamos vamos a ver qué tal nos va me dice que no estoy autorizado a ver algo he fallado algo he fallado y lo peor es que sigue desapareciéndose los plugins lo cual es la verdad re incómodo pero lo vamos a hacer una vez más no sé qué falle pero vamos a cambiar ejercicio número 5 cada vez más rápido claramente no sé en qué falle pero repitamos el ejercicio rápidamente de repente ya sé en qué falle ya sé en qué falle y nadie me avisó me faltó agregar una coma ya saben son cosas de informáticos y de sistemas una coma lo cambia todo solo eso bien vamos aquí nos faltó la coma ejercicio número 5 json web token aquí después del algoritmo coma jk u agrego la url ya sabes de dónde sacamos esta url hay que cambiar el key id no olvides el key id lo podemos sacar de jwt editor aquí el key id comienza el 51 acaba en e2 en este caso y el repetidor cambio el key id ya está listo algo más el usuario hay que cambiarlo el payload administrator y lo firmamos le damos clic en send ya debería estar ahora sí y tenemos acceso al servidor hemos logrado acceso modificando añadiendo este parámetro que es el jk u que tiene la llave de manera remota sí y obviamente con eso vulneramos el jbwk porque modifico el payload y le pongo la llave con que firmar vamos a dar por resuelto el ejercicio lo copio inspecciono como siempre a ver voy a modificar el token jbwk actualizo la página y borro el usuario carlos bien ya estamos ese fue el ejercicio número 5 vamos con el ejercicio número 6 bien vamos con el siguiente ejercicio el ejercicio número 6 vamos mientras que voy explicando la teoría voy abriendo el laboratorio cerrando y vamos con el ejercicio número 6 con eso terminamos la sección de práctica luego vamos a la sección experta pero vamos no es tan difícil vamos a el ejercicio número 6 el ejercicio número 6 voy a ir abriendo el laboratorio y explico nos dice lo siguiente el reto es el mismo acceder a la sección el panel admin borrar el usuario carlos pero nos dice que en este caso el servidor utiliza el parámetro KID o KID realmente que lo que hace es nos permite escoger la llave dentro de un sistema de archivos eso es lo importante entonces vamos a explicar un pedacito de la teoría como siempre un pedacito de la teoría ya hemos ya sabemos para qué funciona el jb doble k el jk u y ahora el KID este KID me permite a mí seleccionar la llave dentro del sistema de archivos llave llave dentro de sistema archivos a ver como así te cuento que te cuento que puede ser que algún sistema tenga más de una llave para firmar un token jb doble t es decir puede haber un token jb doble t entiendenme puede haber un token jb doble t de un sistema que se firme con una llave y otro token o sea en el mismo sistema otro token que se firme con otra llave puede ser entonces con el el KID yo puedo decirle mira esto lo firmas con este token este lo firmas con este token está bueno con esta llave perdón se firma con esta llave se firma con esta llave este token jb doble t se firma con esta llave este otro token con esta otra llave puede ocurrir puede ocurrir entonces vamos nosotros a ver como lo hacemos vamos a la práctica ya accedimos al laboratorio número 6 termina en 00dA lo voy a agregar como siempre al log 00dA acá al scope voy al proxy voy a borrar todo my account ya saben winner peter el procedimiento es el mismo ya no lo vamos a repetir accedo a la sección admin lo envío al repetidor y por aquí tengo el ejercicio 6 muy bien vamos por aquí a verificar el token entonces entonces aquí es donde necesitamos tener algunas cosas claras también yo puedo decirle a este KID a este KID voy a ponerlo por acá KID yo puedo seleccionar la llave quiero seleccionar una llave vacía eso es digamos que más menos lo común en estos casos permítame un segundo ok listo entonces una manera para poder agregar estas llaves vacías es dirigiéndola hacia un archivo esto es una llave dentro del sistema de archivo necesito una llave vacía que yo pueda siempre utilizar claro yo tengo que decirle un archivo que exista y que encima esté vacío entonces la manera más fácil es el famoso devnub porque yo puedo seleccionar cualquier otro archivo pero es un archivo y no sé su contenido dentro de un sistema operativo ¿verdad? me dejo entender yo imagínate pongo otra ruta bar www lo que sea ¿no? user y de repente yo sé que existe un archivo que se llama file.txt pero yo no sé qué es lo que hay dentro de este contenido de este archivo y utilizar eso como llave nunca voy a poder dar con la llave entonces necesito utilizar un archivo que yo sé que existe y que encima esté vacío el famoso devnub por eso utilizamos el devnub ¿sí? bien dicho esto continuemos vamos a continuar con el ejercicio listo entonces tenemos que tener aquí algunas consideraciones especiales ¿cómo representamos esto en vacío y además en en hexadecimal? ya lo explico voy a ir aquí al jwt editor ¿sí? vamos a crear una nueva llave en este caso simétrica simétrica vamos por aquí voy a borrar esto que está por acá ¿sí? vamos a crear una nueva llave simétrica y en este caso vamos a obviamente generarla pero nos interesa que esto sea vacío o sea aquí debería estar esto vacío la llave este es su identificador y la llave tiene que estar vacía pero esto se pone en hexadecimal ¿de acuerdo? esto se pone en hexadecimal ¿cómo colocamos vacío en hexadecimal? sígueme aquí para poder explicártelo en esta página lo vemos claramente tenemos ya te lo había mostrado al inicio esta página de cyberchef nos viene bastante bien bien vamos a colocar aquí un valor nulo ¿no? ¿cómo colocamos un valor nulo? voy a borrar este jwt k que no nos ayuda por el momento ya saben que a ver voy a colocar el backslash aquí ya saben que el null byte es esto que está por aquí ¿no? eso más o menos lo tienen que tener claro también y eso necesito llevarlo primero a hexadecimal así que voy a utilizar por aquí el front hexadecimal y nos da como output null no sé si se logra ver pero se ve re pequeño acá dice null ¿sí? y ahora esto necesito convertirlo a base 64 ¿veis? ok tu base 64 listo esto es un null byte en base 64 ¿sí? obviamente lo he puesto en hexadecimal y luego en base 64 esta va a ser la firma nada vacío ¿está bueno? listo volvemos al bursuit entonces aquí la llave es vacía este es su identificador nos sirve en este caso ¿sí? y esta es la llave vacío le doy clic en OK muy bien listo vuelvo al repetidor y aquí es donde tengo que empezar yo a modificar mi token primero hay que cambiar el KID para que seleccione la llave que yo utilizo lo he copiado segundo punto necesito decirle ah perdón aquí no estoy confundiendo debo colocarle que utilice este archivo este archivo entonces hay que jugar aquí con un tema de pad traversal en este caso el ejercicio se resuelve con esta rutita pero hay que jugar ¿sí? yo no sé dónde está realmente el archivo así que hay que jugar con el pad traversal de eso ya hemos hablado en otros ejercicios de pad traversal le doy clic aquí también para cambiar el payload administrator y aquí es lo interesante ¿no? ¿sí? aquí es lo interesante nos toca firmar firmarlo con la llave que tenemos esta llave de acuerdo es la que está vacío la que apunta hacia el null byte le clic en OK y debería funcionar si yo copio esto que está por aquí y voy al navegador para verlo para verlo de acuerdo ahí está apunta este archivo está firmado con este archivito y debería ser match debería ser match vamos a ver clic en send y bingo parece que ya estamos listo ya está aquí importante cosas importantes para que quede claro el ejercicio de acuerdo lo que acabo de hacer es yo apuntar la llave hacia un sistema de archivos propio de acuerdo que está interno lo he puesto con un pad traversal había que jugar con la ruta no sabemos dónde está este archivo porque el dev null ya saben ¿no? hay que moverlo hacia la raíz jugamos con esto lo firmamos pero la firma tiene que tener que la llave está vacía porque el dev null está vacío no hay nada dentro del dev null y ya está listo copiamos como siempre inspeccionamos y cambiamos el valorcito del token actualizamos la página y borramos listo ejercicio resuelto bien señores entonces entonces entramos a los dos últimos ejercicios que son a través de algo que conocemos como el algoritmo o como el ataque de un algoritmo de confusión ya les voy a explicar la teoría y con estos dos terminamos vamos una hora con 23 minutos más o menos de video espero no extenderlo más ya de una hora y media una hora y media es el límite para poder terminar este video así que vamos terminemos el video bien vamos con los últimos dos ejercicios voy a cerrar los laboratorios y voy a vamos a hacer este ejercicio que es el ejercicio número 7 el ejercicio número 7 que es un ataque a través de algo que llamamos como el algoritmo de confusión pero como siempre hay que entender cómo es que funciona esto si vamos a explicar la teoría que hay detrás importante entender esta teoría funciona así voy a mostrarlo por aquí es muy complejo al inicio puede parecer complejo pero no lo es algoritmo de confusión ataque de algoritmo de confusión como siempre todo depende de a lo que me enfrente es decir puede ser que ese ataque funcione o no funcione dependiendo de la librería y como el programador lo ha hecho funciona así funciona así de hecho hay un buen ejemplito por aquí en la página de que tiene más o menos esta estructura aunque puedo utilizar la misma página de Portswigger para no complicarme viene por acá miren aquí viene este es el algoritmo de ataque de confusión en algunos casos la sección el pedacito de código que verifica la llave asume lo siguiente dice mira voy a utilizar el algoritmo RCA para firmar para firmar y bien pero si en caso no se utilice el RCA sino un algoritmo simétrico voy a coger esa misma llave como si fuese mi llave secreta mira interesante cuando es RCA es llaves públicas y llaves privadas muy bien llaves públicas y llaves privadas cuando es simétrico es una llave secreta una única llave en el extremo la lógica es la siguiente yo puedo tratar de realizar el ataque de pasar de un RCA o sea un asimétrico a un simétrico un HMAC pero si yo encuentro esa llave pública y la pongo como llave secreta de repente en una criptografía simétrica el sistema lo recibe es una mala verificación este pedacito de código que estoy mostrando en pantalla hace eso si no es RCA y pasa a HMAC esa llave pública puede ser utilizado como llave secreta y con eso firmo entonces teniendo yo esta llave secreta puedo firmar el token que a mi me convenga entonces aquí el objetivo es tener esta llave pública conseguirla si yo la consigo y luego le digo cambio de RCA a HMAC y meto esa llave pública como un secret key es probable es cuestión de probar que el sistema lo reciba no sabemos tenemos que intentarlo bien vamos ya ingresó al laboratorio vamos a acceder vamos a acceder está cargando esperemos unos segundos bien ya ingresó al laboratorio vamos a como siempre agregarlo esto es 006F vamos a ir aquí al target lo agrego al alcance al scope voy a hacer un clear history como siempre y comencemos Winery Peter ya sabemos de dónde vienen estas credenciales accedemos a esta pequeña parte que es el admin y bueno ya sabemos que no podemos ingresar enviamos esto al módulo repetidor para poder analizarlo este es el ejercicio número 7 bien vamos a revisar una vez más con los playas necesarios entonces lo que buscamos aquí puedo hacerlo también puedo hacerlo en el otro plugin como sea necesario como sea mejor la idea es obviamente esto cambiarlo a administrador y aquí cambiar esto a HMAT o sea un algoritmo simétrico pero necesito primero para hacer este ataque de confusión la llave la llave la llave de firmado la llave pública en este caso está expuesto fácilmente si yo cojo la url el mismo ejercicio la misma página de port swigger nos ha dado donde buscarlo acá está para obtener la llave pública nos dice que está por aquí no siempre es así pero en este caso nos la están brindando entonces yo voy a acceder a la llave pública y acá la tenemos en formato json copiamos la llave pública y con esta llave pública vamos a tratar de crear una firma simétrica entiéndeme por favor con esta llave pública vamos a crear una firma simétrica sí y vamos a decirle a el token jwt ya no seas rca chmac y utiliza esto como llave nada complicado entonces voy por aquí lo primero que tengo que hacer es ya copié esto que está por acá voy aquí al jwt editor voy a borrar esto de acá para hacerlo de nuevo y necesito primero crear la llave asimétrica perdón la llave sí asimétrica coloco aquí el key que es el que tenemos coloco aquí el key que es el que tenemos algo hice mal a ver voy a regresar y voy a copiar desde aquí sin las opciones de la llave o sea solo las comillas creo que eso es creo que eso es a ver coloco por aquí allá lo que estoy haciendo mal a ver voy por acá general y por aquí quiero ver dónde me estoy equivocando porque no parece a ver algo que me estoy equivocando es aquí creo donde me estoy equivocando falta la llavecita aquí ahora sí listo acá tengo la llave acá tengo la llave bien esta llavecita la voy a poner en formato p eso es lo que me interesa esta llavecita esta llavecita puede ser en formato jbwk que es un json o el pen en este caso necesito el pen porque lo voy a poner en hexadecimal lo voy a copiar le voy a dar clic acá en ok y voy a ir al módulo de code voy a copiarlo y lo voy a colocar en codear en base 64 esto es lo que me interesa es lo mismo solamente que está en un formato que es base 64 vuelvo al jbwt editor y ahora sí ya no voy a utilizar este rca este algoritmo asimétrico sino voy a crear la firma simétrica listo ahí estamos entonces en esta firma simétrica vamos a generarla y la llave vamos a utilizar la que la llave pública que hace un momento hemos colocado en base 64 ya estamos ya estamos bien listo le damos en ok y ya tenemos la llave simétrica note se que comienza en 27 y termina en 8f ahora vuelvo al módulo repetidor y aquí en el módulo repetidor voy a hacer los cambios que corresponden por alguna razón en el jbwt si hago los cambios no sé por qué pero no se están aplicando o sea no funcionan con el algoritmo de confusión así que vamos a colocarlos por aquí Administrator y ahora sí una vez que he hecho los cambios voy aquí y tengo que firmarlo ¿con cuál lo voy a firmar? el único que tengo ¿sí? en este caso porque es el simétrico ¿estamos? estamos listo, le clic en acá y ya está voy a de hecho a copiarlo voy a revisarlo a ver qué tal está a ver si está completo si tiene todo lo necesario acá hay algo que nos está faltando vamos a revisar porque no está saliendo bien el payload revisemos revisemos h256 Administrator sí está bien y por acá Administrator algo alguna coma no parece que no algo estoy olvidando a ver lo voy a volver a firmar 27 y 8f está bueno voy a copiarlo voy a colocarlo una vez más aquí ahora sí no sé qué pasó hace un momento pero bueno ya está Administrator debería funcionar le doy clic en send y me sale que no estoy autorizado algo olvidé Administrator lo voy a hacer de nuevo porque debería funcionar veamos 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 algo he olvidado algo he olvidado voy a clic aquí en admin por aquí está lo voy a enviar al repetidor por aquí voy a cambiar esto es un hmac el usuario es Administrator Administrator creo que había escrito mal vamos a ver voy a json web token y lo firmo es el único que tengo para firmar lo voy a copiar voy a verificar que se vea bien esto lo está por acá parece que sí parece que está bien y le voy a dar clic en send algo estoy olvidando y no sé qué cosa es a ver render bien no sé dónde estoy fallando pero cuando ocurren estas cosas no me queda otra más que hacerlo todo desde cero a ver si hay algo que estoy omitiendo que a veces suele ocurrir voy a comenzar todo desde cero voy a hacerlo de la manera más rápida posible para no extender demasiado el video voy a utilizar el último que envié del admin la solicitud muy bien a ver voy a agrandar esto lo más que pueda esto también y comencemos voy a crear primero mi llave asimétrica voy a generarla voy a generarla ok y voy a copiar los parámetros que son estos que están por aquí bien ahí estamos voy a borrar estos datos de repente es esto de repente es esto no debería ser pero bueno ok lo pongo en formato pem y lo copio bien ya está luego voy a generar mi llave simétrica voy a generar la llave simétrica y voy a colocar aquí la llave que obtuvimos pero en formato base 64 entonces voy a decoder lo coloco aquí está en code base 64 lo copio todo voy a ver una vez más voy a crear así la llave simétrica voy a generar y voy a colocar por aquí la llave en base 64 muy bien esto termina en 62 para no olvidarme 62 ya está listo voy al módulo repetidor por aquí el hmac y por aquí y por aquí administrador estamos vamos a json web token administrador hmac y me toca firmarlo con el 62 estamos bien ok voy a copiar esto que está por aquí para revisar que el token tenga la estructura correcta tiene la estructura correcta y vamos a yo lo firmé verdad le voy a dar clic en send y algo está fallando no sé que está fallando algo estoy olvidando a ver lo voy a volver a firmar send send revicemos hmac administrator bien voy por acá toca firmarlo con la única que tengo click en send ah a ver admin está bien Pero algo estoy obviando Bueno Voy a intentarlo por última vez Porque no me voy a quedar con las ganas de Verificar que algo estoy haciendo Voy a simplemente volver a hacerlo Me parece extraño Hay algo que no está funcionando bien Y no sé qué es De repente es esta llave inicial Vamos a probar una vez más Vamos a probar una vez más A ver, veamos Voy a hacer un clear history por aquí Vamos que tiene que salir el ejercicio Ok, listo, eso está por aquí bien Voy a acceder a la sección admin Y por aquí la tengo Lo mando al repetidor Muy bien, listo La llave A ver, no voy a hacer que algo se haya actualizado Aquí, está bien Lo voy a copiar esta vez con Las llaves correspondientes Hasta aquí Y comenzamos Con tabiadores de editor Voy a eliminar Las llaves que había creado Y voy a ir creando uno por uno Primero la asimétrica Si, copio por aquí la llave Bien Lo pongo en formato pen Y utilizo Y utilizo Para copiar todo esto Ya estamos Voy al módulo de coder Si, voy a borrar esto que está por aquí Lo coloco Y tengo el Encode base 64 Por ese caso Voy a poner otro Encode base 64 Y lo voy a copiar todo También Muy bien Ahora que ya lo tengo Vuelvo al JBWT editor Nueva llave En este caso Necesito una asimétrica Voy a generar la llave simétrica Y voy a reemplazar la llave Estamos bien Estamos bien Ok Esta termina en FEC Muy bien Ya está Ahora si voy al módulo repetidor Es probable que esté asociado a estos A este problema de los plugins Porque por alguna extraña razón Hmac Administrator No lo puedo modificar de manera directa También escrito En el JSON Web Token En el JBWT A veces pasa Muy bien Lo firmo Es la única que tengo para firmar FEC Yo doy clic en OK Lo voy a copiar Voy a ver si el token está bien formado Está bien formado Y eso es todo Debería funcionar Esperemos Listo Y esta vez funcionó No hemos hecho nada diferente No sé por qué pasan estas cosas a veces Es súper frustrante Pero ya funcionó Que es al final lo que me interesaba Bien No sé qué pasó Vamos A menos que alguien me diga Después de ver el video Que vio algo diferente Que hice Adelante Pero la verdad No he hecho creo nada diferente Ya estamos Vamos a actualizar como siempre La página Y vamos a cerrar el video Vamos a cerrar el video Porque vamos una hora con 41 minutos Y ya es bastante Pero estamos cubriendo Todas las debilidades Que puede tener este token JBWT Lo borro Y ejercicio resuelto Vamos Vamos a desarrollar el último ejercicio El último ejercicio También es un ataque de confusión Si Un ataque de algoritmo de confusión Solo que tiene una peculiaridad Te había explicado yo En el ejercicio previo Que hemos demorado Porque no salía El resultado correcto Que yo para poder hacer ese ataque de confusión Lo que hacía era Pasaba de RCA A HMAC Si Y que me aprovechaba que Algunas librerías O algunos desarrolladores Si es que No encuentran Este RCA Cogen el HMAC Y utilizan La llave pública Como La secret key Entonces si yo tengo ya la secret key Listo Cambio De RCA HMAC Y utilizo la llave pública Como secret key Y firmo el token Y resuelto Pero había una condición Necesitaba Tener Esta llave Pública Esta llave pública La tenía que luego Yo utilizar como Secret key Para la criptografía Simétrica ¿Qué pasa Si no tengo la llave? La llave pública ¿Cómo podría ser un ataque De algoritmo de confusión Si es que no tengo esta llave? Bien Este ejercicio Es justamente para eso Vamos a Ir ingresando al Laboratorio Vamos ingresando A ver que cargue Bien Vamos al último ejercicio Ya ingresamos En este caso No contamos Con la llave pública Lo que vamos a hacer es Les voy a mostrar un poquito De la teoría Para que se pueda entender Es que vamos a sacar Esta llave pública ¿De acuerdo? La vamos a obtener Es decir Yo voy a coger Dos token JBT Y estos dos token JBT Con una herramienta Me van a permitir Extraer esta llave pública Entonces Obviamente la herramienta Que está en este repositorio Esta herramientita Que está en este repositorio Me va a generar Dos Laves públicas Y estas llaves públicas Van a generar un token Los token JBT Uno de ellos funciona ¿De acuerdo? Uno de ellos funciona No funcionan los dos Tengo que probar Cuál de ellos funciona A partir de eso Que ya conozco Cuál es el token Que funcionó Cojo esa llave Y repito El procedimiento Del algoritmo De confusión Entonces Parece complicado Pero no lo es Vamos a generar La llave pública A partir de dos tokens JBT Uno de ellos Es correcto Uno de ellos No lo es Y ese que es correcto Lo vamos a utilizar Para Crear nuevamente La llave Simétrica Y Terminar el ejercicio Vamos No es tan complicado Parece Pero no lo es Ya abrió el laboratorio Este es el 0.95 Voy acá Al target 0.95 Lo agrego al scope Lo agrego al scope Y Vamos Nos vamos para Casi la hora Con 50 minutos Es bastante Voy a ingresar Winner Peter Ya estamos Y lo que me interesa En este caso De manera Muy muy rápida Es el toque No lo voy a mandar Al módulo repetidor Me interesa El toque Y vamos a utilizar Esta herramienta Esta herramienta Está dockerizada Entonces Es más fácil Hay que correr Participar simplemente El docker Si Es más Lo voy a copiar Por aquí Voy a ir A la herramienta Que la tengo Por aquí La herramienta Ya la descargué Es esta que está por acá Y voy a Ya lo tengo dockerizado O sea Está listo para correr Lo que necesito A ver Vamos a ver Si funciona Creería que sí Si Tenemos que simplemente Enviarle dos tokens JWT Entonces Voy a copiar El primer token Lo voy a pegar Y luego Un pequeño espacio Y tengo que Desloguear Y volver a loguear Para generar Un nuevo token JWT Deslogueo Vuelvo a loguear Winner Peter Ok Ya tengo un nuevo token Lo copio Y Listo Esta herramienta Me va a generar Dos token JWT De acuerdo Algo he olvidado Algo he olvidado No Está corriendo Está bien Esperemos un momento Que termine La herramienta De mostrarnos El resultado Listo Termino de ejecutarse Suele tardar Unos minutos Y entonces Tenemos Aquí Veamos el resultado Voy a Poner la cámara Ok Tenemos Esto Ahí creo que Se ve mejor Lo voy a Achicar mejor Ahí está Tenemos lo siguiente Tenemos una llave Si Y tenemos Un token Y tenemos Por aquí Otra llave Y tenemos Otro token Uno de estos Token Es el que funciona Y el que funcione Pues tenemos Que utilizarlo Para Tenemos que utilizar Esa llave Bien Probemos No tenemos Otra opción Más que utilizar Este es el token Que nos da Voy a Copiarlo Vamos a ver Que esté bien No quiero que haya Ninguna confusión Ahí está Este es el primer Token Token JBT Si Lo copio Vamos a probar Si es que Este token Funciona Vamos a Coger Este Usuario Repetidor Este es El último ejercicio Ejercicio 8 Lo voy a Utilizar Este módulo De esto funciona Todavía no he cambiado El token Y voy a Pegar Sent No funciona Hay un Follow Redirection Parece que Ese no es El token Ganador Sino que Voy a tener que Utilizar Este token Que está aquí abajo Voy a copiarlo Voy a Revisar Que esté Todo bien Por aquí Si Y Lo voy a Pegar Veamos Que sea Este el token Que funciona Le voy en Send Ah Ninguno funciona No puede ser Ahí es lo que estoy haciendo mal Login Bien A ver por aquí Y Este es el otro token Creo que Algo He Omitido Una vez más Lo voy a Realizar Bien Ya está Tenemos el token JBT Lo vamos a probar Copiar Ahora creo que Está más claro Lo copio Veamos Ah pero aquí es un Mal ejemplo Porque Necesitamos Enviarlo En SQ Bien Cuando ya está Dentro del sistema Send Bien Ese funciona Si En cambio El segundo No debería funcionar El segundo No debería funcionar Igual lo vamos a probar Para verificarlo Bien Ese no funciona Entonces El primero Que si funciona Vamos a coger La llave Para poder Hacer El ataque Voy a verificar Una vez más Que esto funciona Send Y bien Entonces Dado que el primero Funciona Esta es la llave Que vamos a utilizar Nos toca Ya viene En base 64 No tenemos que Cambiarle de formato Así que Minimizo esto Que va por acá Voy al JBT editor Voy a borrar esto Para no Confundirnos Y lo que nos toca Es crear la llave Simétrica Si Creamos la llave Simétrica Nueva llave Simétrica La generamos Y por aquí Colocamos La llave Que hemos obtenido Ya está Lista para Utilizar Le doy clic En OK Si Es la única Que tenemos Así que no Nos podemos Confundir Voy por aquí A cambiar Lo necesario Ya no va a ser Bueno ya está H H Y por aquí Sería Administrator Administrator Hay que luego Pasar a firmarlo Ah No se cambió Administrator Vamos Ahora si Bien Hay que firmarlo Con la única Llave que tenemos OK Y debería Esto funcionar Ya saben Que hace un momento No funcionó Así que crucemos Los dedos Para que no haya Ningún problema Algo he olvidado A ver Acá copiamos H Mac Administrator Administrator Está bien escrito Está bien escrito A ver Lo vuelvo a firmar Estoy en el admin En la A Aquí hay que Colocar La sección Admin Enviamos Nuevamente Listo Ahora si funcionó Cojo el token Voy a ir a la página Inspecciono Modifico Modifico El token JBT Actualizo La página Me faltó Aquí Y colocar La sección Admin Estoy copiando bien Si yo creo que si A ver Sella Propio Actualizo Ya está Listo Y hemos resuelto El último ejercicio Bien señores Yo sé que El video se ha extendido Cerca de las dos horas Espero que les haya sido De utilidad Hemos cubierto Todos Absolutamente Todos los ejercicios De Port Swigger Que están asociados A JBT Y me interesa Que te quedes Con la teoría Base Importante Luego la práctica Es justamente eso Que te pongas a practicar Que cuando hagas Pentesting Veas los diferentes Token JBT A los cuales te vas a enfrentar En la vida real Y a partir de eso Pues la práctica Es al final Lo que va a mandar Sobre tu experiencia Su conocimiento Y tu capacidad De ir analizando Token JBT Por lo demás Espero que el ejercicio Les haya sido de utilidad Esto va Como parte del playlist De el examen De certificación De WPT Y el WPTX Espero que el video Les sea de utilidad Y nos vemos En un próximo video Que estén bien señores Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!